Pues buenas tardes, soy Traxum y ser bienvenidos a una nueva entrevista, en este caso con el jugador estrella quizá, con el jugador que va a encarnar el papel del país probablemente más importante de esta época, que es nadie más y nadie menos que Roma. Y tenemos con nosotros a Erbertus Lorz, cómodo, señor enigma, señor pecado, no sé ya tío, ¿cómo cojones te llamas? ¿Cuál va a ser tú, cuál va a ser tú, primero de todo? Nestein. No, en general, ¿cómo quieres que te conozca la gente? Pues me gusta que me llamen pecado. Pecado, vale, pues va a ser señor pecado, ¿no? Aunque Nestein me llamó señor guerra. Bueno, pues va a ser pecado, me parece correcto. En primer lugar, pues hay mucha gente que no te va a conocer, yo creo que coincido contigo en la Apple Politic 2. No. ¿No? Vale. Bueno, pues en cualquier caso, descríbete un poco como jugador, ¿quién eres tú? Pues a ver, soy un jugador muy rolero, o sea, me gusta rolear el país. Me llaman el gran constructor por la gran campaña 3 de Arthur Van Matterhorn, que básicamente en 1460 ya estaba a 50 de desarrollo. Madre de Dios, te dedicaste solo a crecer, ¿no? Y no estaba mal tecnológicamente, ¿eh? Vale. O sea, que no te quedaste atrás con las tecnologías, bueno, o sea, buena gestión ahí. Y bueno, tenías, o sea, has sido el cuarto jugador en el ágil, tenías un montonazo de países en tus manos. Y a ver, quizá la elección de Roma es como muy golosa, pero en cualquier caso, ¿por qué elegiste Roma? Porque me considero un jugador que puede equilibrar bastante la partida, no soy un tri-harder que haría bordegores y demás. Y creo que Roma debe estar en buenas manos, como Egipto y Cartão, que son los países, y Macedonia, que son los países más importantes de comienzo, al menos. Y nada, o sea, los cogí para que estuvieran en buenas manos. ¿Y más mejores que las tuyas, no? Exacto, me gusta mucho Roma, me gusta mucho su historia, considero que es un buen país. ¿Y cómo valorarías un poco su situación inicial? ¿Cuáles podrían ser tus primeros pasos? Su situación inicial es muy fácil, muy sencilla, la verdad. Cuenta con vasallos, con muchas tropas, no tiene rival en Italia, es algo que ha cartado. ¿Vas a hacer un vecino en el norte, hay algo que le quieras decir? Bueno, a ver, mis pasos van a ser asegurar Italia, mis primeros pasos. Así que mi vecino del norte de Italia tiene dos opciones, unirse a la confederación italiana, o voy a morir. Ok, vale, 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 vale. Y nada, al final. Bueno, esto depende del gobernante, porque yo voy a rolear, por lo menos. Claro. Si mi gobernante es pacifista, entonces nada, no voy a morir. Pero si me toca un saliento de sangre ahí a tope, pues entonces a lo mejor, sorpresivamente, se encuentra con 50.000 hombres en su capital cuando me dé acceso a mi vida. Vale, vale, vale. Bien, perfecto, pues finalmente tienes tú un minuto de oro para decir básicamente lo que quieras. Bueno, me gustaría recordar a los jugadores que es una MP trollera, entonces hay que acordarse de los rasgos de los personajes y demás, no trichardear, sí, pero no hacer cosas que no haría el personaje. Claro, 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 justamente. Bueno, sí, esto desde luego hay que refrescarle la memoria a algunos jugadores que están planteándose grandes expansiones, quizá, y eso no es el eje principal de la partida multijug, así que poquito más. Pues muchísima, sí, dime. Nada, también recordar que si me permites, o sea, lo comento ahora, no estés obligado, pero si me permites también haré stream por Twitch para ganar la partida de Roma. Claro, 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 por mí, perfecto, 100%. Pues vale, entonces tendréis la partida como podéis oír, también desde el punto de vista de Roma, que lo podéis seguir en Twitch, y no sé si luego lo resubes a algún canal en YouTube. No. Vale, vale, vale. Pues igual en el caso, cuando estemos emitiendo desde mi canal o lo que sea, también avisaremos de que esta misma emisión está desde el punto de vista de Roma, que quizá en más de un momento va a ser mucho más interesante que la de, pues, el país que yo tenga, que todavía no lo hemos anunciado, o Cártago, que sí que hemos dicho ya que vais a poder ver la partida desde el punto de vista de Cártago en algunas ocasiones. Así que nada más, muchísimas gracias, Pecado, por pasarte por la entrevista, y al resto, pues, os animo a estar pendientes de la próxima también. Así que nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao. ¿Te despides? Chao, chao.